¿Qué tal Cameles? Amigos de Maxima Velocity Max Nos encontramos en el autólogo Armando Rodríguez En la primera fecha En la temporada 2024 En la Copa del Casco Estamos viendo ahorita correr en la categoría S1 Life Son como 40 autos que están participando Y la verdad que está muy emocionante todo esto Vamos a ver algunos coches Bueno, hoy estoy aquí grabando el autólogo Y le voy a correr por el silo rey Llego con el silico, traigo con el frontero Estamos viendo las carreras ahorita Amigos corre a las 3 de la tarde Así que estaremos aquí grabando Y haciendo entrevistas con pilotos No se pierda el programa Porque más tarde nos vemos Y vamos a mejorar de esta fecha ¡Bien! Venga a las redes sociales Estamos en el fútbol Sanche En el Másima Velocity En el Jockey de la Cinta 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 Como si nada, volando abajo, escapándose.